Las costumbres ancestrales con la fuerza de sus apos tutelares, apuminas y apocoimi. Danza autóctona recopilada por el profesor Romel Ciro Cuno Flores y Edwin Cajiavilca Cuno. Nos señala la danza Takaracuy, Centro Cultural Domingo Huerta Cruz, Palpata, Espinar. Se prepara Son Conacuy, Virgen de Copacabola, respectivamente señoras y señores. Vamos a recibir con fuertes aplausos señoras y señores. Vamos, avanzamos cuando guste maestro. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Gracias! 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 Venados Y caballeros, los fuertes aplausos Para la danza está Canaco Y gracias al Centro Cultural Domingo Varga Cruz